...a una reunión, a una sesión plenaria. Estamos en compañía del diputado Roberto Alejos, del diputado Orlando Blanco, del otro jefe de bancada, de todos, Carlos López, y mi persona para hacer constar que hoy nuevamente hemos decidido y continuaremos con la misma decisión de que el candidato a presidente del Congreso sea Roberto Alejos. De esa cuenta es que nosotros ratificamos que si es hoy la sesión plenaria, o mañana, o pasado, continuamos con la misma postura. Creemos que Roberto Alejos en este momento es la mejor carta. Tres años ha tenido el patriota la presidencia, en la cual ha demostrado tener prácticamente un trabajo eficiente. De esa cuenta es que lo ratificamos nuevamente. ¿Alguna pregunta o me bajo del podio? A lo que es la elección de junta directiva, nosotros nos mantenemos firmes. Creemos que durante estos tres años el Partido Patriota no ha sabido dirigir el destino del Congreso. Entonces necesitamos limpiar un poco la imagen que se tiene dentro del Congreso de la República. y lo que se ha platicado a través de la bancada es que nos vamos a mantener firmes en nuestra decisión para poder seguir adelante y poder sacar adelante diferentes temas que estamos haciendo. Si la junta directiva se dice hoy, ¿cuáles son los candidatos de la UNO? Todavía no se ha decidido, es a nivel de bancada. Yo creo que se están discutiendo diferentes nombres. Esperamos que las personas que lleguen puedan cumplir con la institucionalidad, devolverle la institucionalidad al Congreso y poder sacar adelante. Dentro de la bancada de la UNO hay gente que tiene experiencia y que seguramente van a hacer un buen trabajo. ¿Cuántos cargos le corresponderían a la UNO? Pues en estos momentos estamos hablando de dos cargos, una vicepresidencia y una secretaría. Lo que todos también tuvimos la intención de comparecer ante todos ustedes para ratificar una decisión conjunta de varios bloques legislativos para ratificar por una parte la decisión de impulsar a Roberto Alejos como el hombre que fue presidiendo el Congreso el otro año, tomando en consideración la experiencia legislativa y que ha demostrado a lo largo de tres años, pero principalmente también para desvanecer una serie de especulaciones que se han dado en el ambiente en el sentido que la decisión de estos bloques se había roto. De tal manera que antes de desarrollar la sesión comparecemos ante los medios de comunicación y ante el pueblo de Guatemala en el sentido que la decisión que hemos tomado no es casuística, creo que es lo que se merece el pueblo de Guatemala y que es la oportunidad que podría tener el Congreso de la República. Deputado, hoy ni se prevé que no pueda haber la sesión plenaria, posiblemente por la falta de secretarios o ya están cubriendo los ingresos en los manifestantes. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar ustedes con esta situación sin elegir una lista de negocios? Yo diría que al contrario, ¿cuánto tiempo más van a aguantar ellos en resistirse a una decisión del Congreso de la República? Tienen que aceptar que no tienen los votos y que por lo tanto se tiene que recurrir a manifestantes o al rompimiento de quórum de junta directiva. De tal manera que hoy lo que nosotros requerimos es la responsabilidad misma de la gente que fue electa para dirigir el debate y los destinos del Congreso de la República para que cumplan sus propósitos y sus obligaciones y darle la oportunidad al Pleno que es el soberano para que pueda tomar las decisiones que correspondan entre ellos la elección de la próxima junta directiva.